Hola, muy buenos días. El día de hoy voy a tratar un tema importante para, sobre todo los pequeños y medianos emprendedores en el campo de telecomunicaciones. Vamos a ver cómo poder hacer el paso de una red que esté operando en capa 2 a capa 3. Mi nombre es Wilmer Almasan. Soy de la empresa Migrating Network Solutions de Canadá. Soy hondureño, pero vivo en Canadá. He trabajado con Migrating desde el 2009. Soy trainer certificado y aparte manejo algunos sitios, un canal en YouTube, cursos en línea. Igual, imparto certificaciones en diferentes ciudades de Canadá y Latinoamérica. Mi empresa es Migrating Network Solutions. Básicamente nosotros somos distribuidores de la marca Migrating en Canadá. y como les mencionaba, hemos realizado diferentes certificaciones en inglés y español en diferentes ciudades de Canadá, en Centroamérica. Así que voy a hablar algo importante, sobre todo para las personas, sé que aquí en México he tenido decenas de clientes, he brindado asesorías a muchas empresas, a muchas personas que están iniciando en este campo de telecomunicaciones y normalmente este paso de ir de una red en capa 2 a una red en capa 3, pues representa cierto temor inicialmente, o probablemente no haya la capacitación técnica adecuada y tal vez se ve como algo muy complejo, pero que si lo analizamos es bastante lógico y no deberíamos tener muchos problemas en hacer este paso y con esto vamos a poner a nuestra empresa un nivel más arriba. Así que vamos a tratar básicamente tres partes. La parte de planificación, que es siempre en cualquier proyecto que implementemos, la planificación es muy importante. Luego el proceso que debemos seguir y tal vez algún tipo de estrategias o consejos de cómo hacer este paso sin sacrificar a los clientes que tenemos conectados, porque este es uno de los puntos principales que probablemente la red ya está operando, es una red en producción con X cantidad de clientes, entonces no vamos a querer sacrificar el servicio de estos clientes para hacer esta migración. Usualmente, todos los emprendedores, al igual que yo en algún momento, cuando empecé con una empresa WISP, pues iniciamos con una torre, un router, colocamos algunos access points para cubrir una determinada área de nuestra comunidad y comenzamos a conectar clientes y hasta ese momento, pues simplemente tenemos un router que nos está haciendo la administración y probablemente tengamos un switch para conectar diferentes access points. Pero sin darnos cuenta, eventualmente nuestro servicio comienza a llegar a más sitios, entonces comenzamos a hacer links, bridge, a diferentes lugares y comenzamos a conectar más clientes y llega un punto en que no nos damos cuenta del tamaño que ya tenemos y comienzan a aparecer problemas que anteriormente, cuando estábamos en este escenario, pues o no los teníamos o no eran perceptibles. Entonces, cuando estamos en este modo, seguimos con solamente un router y en cada una de estas torres, pues acá solamente vamos a tener un switch y prácticamente todo el control viene de este dispositivo que tenemos en nuestro nodo principal. Entonces, es una red bridge que está operando en capa 2 y básicamente una red bridge lo que hace es conectar diferentes segmentos de red en una sola subred. Tal como mencionaron en la presentación anterior, esto opera a nivel de MAC, que es una dirección física de las interfaces de red. Entonces, se da todo tipo de comunicación. El broadcast, que no podemos decir que el broadcast es algo negativo porque es algo implícito en TCP y es requerido para que funcione, pero el problema es cuando empezamos a tener redes muy grandes que ya comienza a presentar saturación, podríamos decir. Entonces, en ese momento es donde ya tenemos que comenzar a pensar en llevar esto a otro nivel. Este es el modelo OSI. Como ustedes asuman, la mayoría lo maneja. Básicamente aquí tenemos la capa 2 que ahí en los dispositivos que nosotros podemos encontrar son hub switches y esto va a operar con la dirección física, que es la MAC address. Básicamente un switch da la comunicación a todos los dispositivos. Son, se podría decir, inteligentes, ya que mantienen memoria de qué MACs están conectados en cada uno de sus puertos y en base a eso va a ser la comunicación entre los dispositivos sin subir a la capa número 3 que es la capa de red. ¿Cuáles son algunos de los problemas que nosotros podemos encontrar en ese nivel? Pues básicamente tenemos la inundación de red, el dominio de broadcast es extendido y podemos tener loops, que son los loops de capa 2. Entonces todos estos problemas pues es un poco complejo para detectarlos. No podemos indicar en un primer momento dónde se encuentra la falla, sino que tenemos que explorar nuestra red hasta que encontremos el lugar exacto donde se está originando el problema, pero esto implica que va a haber caída de nuestra red, va a haber nuestro servicio, no va a estar operando en óptimas condiciones y eso va a tardar lo que nosotros nos tardemos en encontrar el problema. Entonces, desde este punto de vista, pues si ya estamos operando en un plano comercial como empresa, pues no podemos estar jugando con el servicio de nuestros clientes y tenemos que pensar en algo que nosotros podamos controlar mejor. Cuando hablamos de inundación de red, ahí nos estamos refiriendo a que, bueno, todas las redes tienen una dirección que es la que se denomina dirección de broadcast, que básicamente de acuerdo a ciertos protocolos, si se envía un paquete a esa dirección es retransmitido a todos los equipos que pertenecen a la misma subred. Entonces, si tenemos una red inmensa, entonces vamos a tener problemas de inundación de red, que está bastante relacionado con la parte de broadcast extendido, por ejemplo, aquí tenemos diferentes torres con diferentes equipos inalámbricos cada uno y pues todos esos equipos están operando en niveles de broadcast muy grandes. Y el tercer problema pues es un loop. Básicamente un loop es cuando encontramos más de un camino entre conmutadores. Entonces, los paquetes queden circulando y eso es lo que se denomina loop y ocasiona una caída total de toda la red. Migrotik y su sistema operativo de router pues tiene algunos mecanismos que nosotros podemos utilizar para detectar en qué interfaz tenemos un ciclo o un loop. Pero, obviamente, eso lo único que va a hacer es alertarnos, va a desactivar la interfaz, igual nosotros tenemos que buscar el problema, tenemos que encontrar el origen de ese problema. Entonces, si todo esto es nuestra red y tenemos un loop, prácticamente además de tener caído toda nuestra red puede ser 10 repetidoras, 50 repetidoras o cualquier cantidad de repetidoras. Entonces, ¿cómo podemos solventar eso? Pues, vamos a hablar hoy de OSPF, que es un protocolo de enrutamiento dinámico y básicamente con este protocolo, igual existen otros protocolos, pero día de hoy vamos a hablar específicamente de OSPF. Número uno nos va a permitir segmentar los dominios de broadcast. Entonces, ya en este momento en lugar de tener un switch en cada torre vamos a tener un router y vamos a tener segmentación de esos dominios de broadcast en cada uno de estos lugares. Obviamente, esto nos va a permitir escalabilidad, podemos crecer a cualquier tamaño y no vamos a tener problemas de los que se nos presentaban con Kappa 2, que operábamos perfectamente cuando éramos pequeños, pero tenemos muchos problemas cuando somos grandes. Ya con OSPF, cada nuevo router en la red simplemente va a funcionar, podríamos decirlo de manera independiente con toda la LAN de esa zona. y esto también nos va a ayudar con la parte de tolerancia ante fallas, ya que obviamente al final en cada uno de estos routers siempre va a haber un dominio de broadcast de los clientes que están en esa zona, pero si se da una falla eso va a quedar restringido únicamente a ese router que tenemos en esa zona, no se va a replicar en ningún otro punto de nuestra red. Y esto nos va a redundar en mayor disponibilidad del servicio, vamos a tener más clientes contentos, vamos a crecer más rápido. También podemos tener una red de transporte redundante, esto significa que, por ejemplo, podemos tener diferentes proveedores de internet en diferentes puntos, tenemos la configuración de nuestros routers OSPF y OSPF y OSPF se va a encargar de enviar el tráfico de nuestros clientes por la ruta que tenga mejor costo o que tenga mejor ancho de banda. Entonces, inclusive va a hacer balanceo de carga automático utilizando el CMP. Si en algún caso tenemos un punto donde tenemos rutas similares. Ahora, estoy hablando de capa 3, de routing, de OSPF. Entonces, ¿a qué me refiero cuando estoy hablando de enrutamiento? Entonces, básicamente el enrutamiento es el proceso de encontrar un camino para el tráfico de red. y esto se va a basar en el IP destino que tengan los paquetes. Entonces, básicamente el router toma un paquete, ve el destino y dice, ok, este paquete va por esta ruta y se lo va a asignar a ese gateway que nosotros tengamos configurado en esa ruta. Esto puede ser realizado de dos formas. Puede ser de manera estática o puede ser de manera dinámica. La diferencia pues está explícita en el título de cada uno. Cuando hablamos de ruteo estática pues nosotros vamos a los routers comenzamos a agregar toda la ruta manualmente. Cada vez que agregamos una nueva red tenemos que actualizar nuestras tablas de enrutamiento en cada uno de los routers que tenemos en la red. Y el dinámico pues simplemente tenemos un protocolo que va a estar haciendo ese trabajo automáticamente. Entonces nosotros lo tenemos configurado el protocolo y cada vez que agregamos una red todos los routers de nuestro sistema autónomo van a saber que existe esa nueva subred que nosotros acabamos de agregar. Existen diferentes tipos de protocolos de enrutamiento dinámico. Básicamente podemos decir que hay dos categorías uno que son los interior gateway protocols o IGP y también tenemos los exterior gateway protocols o EGP. Los exterior gateway protocols pues es cuando tenemos nuestro sistema autónomo y vamos a tener comunicación al exterior entonces aquí no tenemos muchas opciones tenemos que utilizar BGP que es el protocolo que usamos en internet pero en nuestro caso pues nos vamos a enfocar en IGP entonces ahí tenemos dos categorías o subcategorías uno es el de vector distancia que está RIP o IGRP y tenemos los de link state o estado de enlace donde tenemos a OSPF y a ISIS entonces hoy vamos a hablar de OSPF entonces estamos hablando de un protocolo de estado de enlace en algún momento mencioné la palabra sistema autónomo entonces cuando hablo de sistema autónomo me estoy refiriendo a un conjunto de redes que están siendo administradas por un protocolo de enrutamiento común entonces por ejemplo tenemos este sistema autónomo que está operando con OSPF y este sistema autónomo puede tener comunicación con otro sistema autónomo que está operando con otro protocolo de enrutamiento dinámico todo lo que voy a tratar en la presentación va a ser enfocado a enrutamiento dentro de ese sistema autónomo que tenemos ahí entonces utilizando el Open Shortest Path First que es OSPF este es un protocolo de estado de enlace y está diseñado para ser utilizado dentro de un sistema autónomo este protocolo utiliza un algoritmo que se denomina el algoritmo de Dijkstra básicamente lo que hace es calcular cuál es el camino más corto el camino más corto hay diferentes criterios o métricas que podemos utilizar para determinar cuál es el camino más corto y eso va a quedar a discreción de nosotros cómo vamos a manipular esos valores para lograr este objetivo de camino más corto por ejemplo si tenemos este es un grafo aquí tenemos diferentes puntos en ese grafo entonces el algoritmo de Dijkstra que está corriendo internamente dentro de OSPF lo que hace es que calcula cuál es la manera más corta para llegar desde un punto origen hasta un punto destino entonces eso lo hace tomando en cuenta valores que nosotros colocamos en los enlaces o en los caminos que tenemos entre los puntos entonces por ejemplo en este grafo que tenemos ahí si corremos el algoritmo de Dijkstra él automáticamente va a encontrar cuál es el mejor camino para llegar desde A por ejemplo hasta D obviamente esto es un proceso matemático pero igual no nos interesa profundizar el mismo ya que esto automáticamente lo va a calcular el protocolo OSPF entonces lo que sí necesitamos tener claro es que vamos a tener como resultado el camino más corto para llegar de A a D o de B a C por ejemplo así sucesivamente y existen diferentes conceptos que tenemos que manejar cuando estamos hablando de OSPF uno de ellos es lo que denominamos áreas el algoritmo de Dijkstra pues hace este cálculo siempre siempre que hay un cambio en algún estado en los enlaces entonces si tenemos una red con mil routers entonces esto va a tratar de tomar un poco de tiempo en hacer la convergencia entonces dado esa situación entonces existe lo que se denominan áreas entonces nosotros podemos tener grupos de routers para simplificar este trabajo de manera que va a haber un router que se va a encargar de realizar la mayor parte de este trabajo y comunicar al resto de routers que se encuentran dentro de la red entonces cada una de esas áreas tienen un area ID que es un número que es de 32 bits bastante parecido en la dirección IP y el area ID pues debe ser único dentro de la red otra cosa importante que podemos tener hasta máximo 80 routers dentro de un area OSPF en router OS entonces por ejemplo aquí tenemos este diagrama de una red tenemos diferentes áreas pero existe un área que es un área especial que es la que se denomina área backbone esta sí o sí debemos de tenerla presente en nuestra red y es el área que tiene el ID 0000 recuerden que dentro de cada una de estas áreas podemos tener hasta 80 routers en este diagrama únicamente hay algunos pero podemos tener cualquier cantidad de routers dentro de cada uno de estos obviamente menos de 80 y tenemos que tener la comunicación otra cosa importante que todas las áreas deben de tener comunicación directa con el backbone entonces por ejemplo acá tenemos el área 0001 tiene conexión directa con el backbone lo mismo en la 2 3 pero tenemos la número 4 que no tiene comunicación directa con el backbone entonces este es un requisito de las especificaciones de OSPF pero podemos implementar lo que se denomina virtual link es una especie de túnel que vamos a crear para simular de manera lógica que esta área está conectada con el backbone aunque no lo esté físicamente así mismo basado en la posición que tienen cada uno de los routers dentro de la red reciben un nombre y tienen su rol entonces existen varios tipos de routers como por ejemplo todos los routers que solamente están conectados a una área se denominan internal routers o routers internos también tenemos los routers que tienen conexión a más de una área entonces en este caso esos son los AVR así como este por ejemplo que está comunicando el área 1 con el backbone y este otro que tenemos aquí que está conectando el área 2 con el backbone también hay otro tipo de router que podríamos tener en nuestra red si estamos conectados a otro sistema autónomo entonces por ejemplo tenemos este sistema autónomo que está conectado a otro externo entonces este router que tiene esta comunicación se denomina ASBR entonces estos son los routers los tipos de routers que debemos de manejar ya que cada uno de ellos tiene una función diferente dentro de la red básicamente toda la comunicación entre todos estos routers se da con algo que se llama Link State Advertisement LSA entonces básicamente son una especie de mensajes que se van a estar distribuyendo entre los routers para compartir la topología de la red entonces todos los LSA se van a mandar a todos los enrutadores que están en el dominio de enrutamiento y en base a esos LSA que están recibiendo los routers es que ellos van a calcular su base de datos de estado de enlace entonces ahí básicamente en esa base de datos tenemos todas las rutas y tenemos el costo entonces obviamente estos valores van a ser diferentes en cada router y por eso cada router tiene que hacer ese cálculo y existen diferentes tipos de mensajes por ejemplo el primero básicamente tenemos un router va a crear un LSA tipo 1 que va a enviar toda la información relacionada a ese router entonces por ejemplo las interfaces las redes y eso lo va a compartir con un router que se denomina router designado luego tenemos otro LSA que es el tipo 2 que básicamente el router designado va a mandar la información que obtuvo con los LSA tipo 1 de los routers a todos los otros routers que se encuentren dentro de la misma área luego están los LSA tipo 3 que esos van en el router de borde entonces prácticamente esto va a ser como la información de toda el área entonces esto va a ser enviado al área backbone y el área backbone se va a encargar de difundirlo en el resto de la red entonces de esta manera ustedes pueden ver que se simplifica esa parte de compartición de información de los routers ya que todos los routers internos envían la información al AVR al router designado y el AVR lo manda al backbone y el backbone al resto de la red entonces no hay una comunicación total entre todos los routers sino que se va a ir en diferentes niveles de manera escalable a medida se va difundiendo entre toda la red así mismo están los LSA tipo 4 que esto es siempre que siempre cuando tenemos los ASBR esta es básicamente la dirección IP del ASBR y si tenemos rutas externas son las de tipo 5 y las de tipo 7 que estas van dirigidas por un área especial que son las CNSSA que igual también son rutas externas entonces lo importante de manejar es que este intercambio de rutas se da a través de LSA así que tenemos diferentes niveles de acuerdo a la información que contienen por ejemplo aquí está otro diagrama tenemos tres áreas aquí tenemos un router dos routers internos en cada una de las áreas que están en los extremos y tenemos redes que podrían ser para clientes que tengamos en cada uno de estos nodos ustedes pueden ver que acá tenemos una red barra 26 aquí tenemos igual una red barra 26 entonces también en OSPF podemos sumarizar esas rutas entonces ya si estamos en otro punto como por ejemplo en esta área no vamos a tener una ruta por cada una de estas subredes sino que simplemente vamos a tener la ruta sumarizada una sola regla en estos routers que tengamos en el resto de las áreas entonces también nos va a ayudar para la velocidad en la transmisión de los paquetes así que muchas veces escuchamos OSPF entonces escuchamos el nombre es medio complejo y tal vez nos asusta pero si nosotros queremos implementar OSPF pues es bastante sencillo ahí en ese diagrama pues hay una sugerencia de pasos que podemos seguir y que les va a funcionar si ustedes quieren implementar OSPF en su red obviamente por ejemplo inicialmente tenemos que configurar las direcciones IPs como ustedes pueden ver acá cada uno de estos nodos pues tienen redes diferentes entonces por ejemplo sumamos que esta es la ciudad 1 entonces yo tengo clientes dentro de esta subred luego tengo la ciudad 2 voy a asignar las IPs de esa subred a los clientes de esa ciudad y así sucesivamente entonces cada uno de estos nodos va a tener redes diferentes para nuestros clientes finales pero el problema es de que nosotros estamos en una red en bridge ahorita entonces en lugar de estos routers que tenemos acá solamente tenemos un router y estos son switches entonces ahí se vuelve un poquito tedioso inicialmente ya que básicamente lo que tendrían que hacer es si ahorita tenemos todos nuestros clientes administrados desde este router y tenemos una sola red que está manejándolos a todos ellos entonces tenemos que comenzar a a seleccionar por ejemplo cuáles son los clientes de la ciudad 2 y simplemente inicialmente vamos a agregar en nuestro router único que tenemos en la red bridge la subred que vamos a tener posteriormente cuando coloquemos nuestro router o SPF y de esa manera podemos ir agregando todas estas redes al router único que tenemos mientras la red está en modo bridge de esa manera ya estamos como preparando el terreno para hacer el cambio posteriormente porque si en el momento que nosotros coloquemos ese router en este punto ya nuestros clientes en esa zona ya van a tener el direccionamiento IP que va a corresponder a ese nodo y simplemente vamos a deshabilitar la red acá y automáticamente ya vamos a tener comunicación en el otro lado entonces eso significa que la caída de servicio de ese cliente pues va a ser el tiempo que nos tardemos en desactivar esto y conectar el router va a ser bien poco luego que ya tenemos la parte de direcciones IP que quizás sea la parte más tediosa vamos a pasar a ya lo que lo que en sí es el proceso de configuración o SPF y básicamente lo primero vamos a crear una interfaz que se llama loopback entonces esto no es más que un bridge vacío entonces vamos a ver ya que el protocolo SPF en Migrotik cada vez que arranca el servicio hace un cálculo de un valor de un parámetro que se denomina router ID entonces el router ID es tomado en base a las direcciones IP que estén configuradas en las interfaces activas entonces una vez el router ID ha sido establecido en el router no va a cambiar hasta que probablemente se reinicie el router si alguno de esos valores cambia es probable que ese router ID sea diferente en un reinicio posterior y dado que ese valor se está tomando de una interfaz activa entonces no es buena idea pues tomarla de una interfaz física del router ya que probablemente en algún momento se puede caer entonces por eso se crea esta interfaz lógica que es simplemente un bridge y a eso le vamos a asignar una dirección IP que sería una dirección IP barra 32 básicamente lo que necesitamos es una dirección IP que posteriormente va a ser utilizada como router ID entonces este es uno de los primeros pasos que vamos a hacer y obviamente en este punto ya tenemos que tener creada la parte de la el direccionamiento IP entonces con direccionamiento IP me refiero a todos los links entre los routers ya tienen que estar todas las direcciones IP que nos van a dar comunicación con el router siguiente con nuestro vecino dependiendo del tamaño de nuestra red es probable si tenemos pocos no podemos tener una sola área el área backbone no vamos a necesitar agregar áreas o SPF pero si tenemos una gran cantidad de routers si queremos dividirlos en grupos entonces si vamos a tener que crear áreas entonces para hacer eso pues bien sencillo routing o SPF aquí tenemos el menú áreas y simplemente vamos a manipular dos valores uno que es el nombre nosotros podemos escribir un nombre el que queramos y el valor importante el área ID este va a ser el número que va a identificar a esa área recuerden que ese número no puede ser igual tiene que ser único dentro del sistema autónomo posteriormente cuando ya tenemos el área o las áreas agregadas entonces vamos a agregar todas las interfaces que nos están comunicando con otros routers o SPF aquí es importante que por ejemplo acá no vamos a agregar la interfaz que nos conecta con nuestros clientes aquí lo que le interesa el protocolo solo son las interfaces que nos conectan con otro router o SPF entonces acá vamos a seleccionar la interfaz aquí tenemos que vamos a colocar el costo usualmente ese costo va a ir relacionado con el ancho de banda porque recuerden que las rutas van a ser calculadas en base al mejor costo entonces si voy de un camino al otro va a ser la suma de todos estos costos que estén en las interfaces que nos van a comunicar desde un extremo hasta el otro entonces aquí es donde nosotros podemos jugar con este valor y vamos a acomodar estos valores de acuerdo al ancho de banda que estemos manejando lo más común y también otro parámetro importante la parte de network type si estamos haciendo un link punto a punto entre dos routers siempre es recomendable seleccionar point to point ya que la convergencia es más rápida si estamos en una red que va a tener varios routers o SPF entonces en ese caso tenemos que seleccionar la de broadcast y en ese caso también se va a hacer elección del router designado cuando solamente tenemos punto a punto pues solamente hay dos routers entonces prácticamente no es necesario la parte de router designado una vez tenemos las interfaces podemos proceder a agregar las redes aquí en redes solamente vamos a agregar las redes que nos comunican con otros routers o SPF es decir no vamos a agregar las redes de nuestros clientes sino que solamente las redes que nos están conectando con otros routers o SPF pero conectados directamente no nos interesa que haya más routers después de nuestro vecino sino que solamente nos interesa el siguiente router o SPF entonces aquí lo que estamos diciendo el protocolo es ok en estas redes busque vecinos o SPF entonces bien sencilla la lógica entonces simplemente vamos a agregar el network ID la dirección de red y vamos a agregar el área a la que corresponde que puede ser el backbone o otra área adicional que ustedes han generado hasta este punto pues ya hemos logrado la parte de comunicación entre los routers pero ahora viene la parte que tenemos que decirle al router que es lo que queremos redistribuir entonces por ejemplo acá vamos a eso lo hacemos en instancias siempre en routing o SPF instancias entonces acá tenemos esta parte de router ID que si recuerdan es el IP que le colocamos al loopback entonces simplemente vamos a colocar la misma dirección IP y luego tenemos esta sección que es donde vamos a decirle al router que rutas queremos distribuir por ejemplo si este router tiene conexión a internet y tenemos una ruta por defecto entonces eso lo manejamos acá donde dice redistribute default route entonces si decimos nunca eso significa que aunque este router tenga ruta por defecto nunca va a enviar esa información a los demás y tenemos otros valores que podemos establecer así mismo tenemos las rutas conectadas recuerden las rutas conectadas son todas las que se generan automáticamente cuando configuramos una dirección IP en las interfaces del router entonces eso automáticamente si vamos a IP routes ahí vamos a ver las rutas con la C de connected así mismo podemos redistribuir rutas estáticas si hemos agregado alguna ruta estática y queremos distribuirla entonces vamos a modificar este valor así mismo ahí tenemos rutas RIP VGP o si tenemos otras rutas OSPF en los AVR que son los routers de borde podemos hacer esa redistribución y aquí tenemos algunos tipos de redistribución como tipo 1 como tipo 2 esto básicamente cuando hablamos de tipo 1 está tomando en cuenta toda la suma de los costos de todas las rutas tanto las externas como las internas y cuando se dice tipo 2 pues simplemente toma el costo de la ruta externa entonces usualmente vamos a seleccionar como tipo 1 y tenemos la parte de area range les mostré en el diagrama anterior donde teníamos subredes barra 26 y si tenemos varias subredes dentro de un área y queremos enviar esta información como una sola ruta pues debemos utilizar los area range básicamente acá lo que vamos a hacer es decir cuál va a ser la red sumarizada y vamos a transmitirla a a los restos de routers entonces todos los demás routers en lugar de recibir varias rutas barra 26 van a recibir una sola ruta sumarizada que podría ser barra 24 o 23 o cualquier otro tamaño que nosotros hayamos definido y esos area range siempre se van a configurar en los AVRs ya que estos son los que van a transmitir toda la información que está saliendo de esta área entonces para el resto del para el resto de áreas entonces básicamente el direccionamiento IP es lo primero que tenemos que hacer si ya estamos operando con una red en capa 2 pues ya tenemos clientes conectados tenemos una sola subred tenemos que comenzar a hacer grupos de clientes y de acuerdo a la ubicación y cambiarles el direccionamiento IP una vez ya tengamos eso entonces ya podemos proceder a configurar los equipos esa configuración de equipos no necesariamente la tienen que realizar en los sitios remotos sino que pueden armar su red en su oficina y dado que los clientes ya tienen con el direccionamiento IP pueden hacer pruebas dentro de su oficina y luego lo único que van a hacer es ir al sitio en la parte de implementación y reemplazar el switch que tienen por el router y automáticamente el sistema va a comenzar a converger y van a tener toda la red operando a nivel de capa 3 ya luego que tengan experiencia que hayan hecho mantenimiento de OSPF entonces pueden subir ya a otro nivel y ya comenzar a implementar MPLS y otros protocolos que tenemos por ahí pero obviamente el primer paso pues sería subir a OSPF ¿alguna pregunta? teniendo diferentes WANs en diferentes lugares si tengo varias WAN y en distintos orígenes ¿cómo determino la capacidad de cada una de las WAN? ok básicamente voy a mostrar por ejemplo si yo tengo un proveedor de internet acá tengo otro proveedor de internet aquí yo sé cuánto es el ancho de banda que tengo contratado de esos proveedores entonces en base a eso se pueden manipular la parte de los costos y nosotros podemos recuerden que esta es básicamente la suma de los costos entonces si yo tengo un cliente aquí el protocolo va a definirse voy a enviar a este cliente por acá o lo voy a mandar por acá entonces es un trabajo que nosotros tenemos que hacer modificando el valor de los costos entonces obviamente si yo establezco los mismos costos en todas las rutas el cliente se va a ir por el que tenga menos hubs porque en este caso serían 20 aquí sería por ejemplo si sale por aquí serían 30 entonces ahí lo que tenemos que hacer es manipular los costos sí correcto gracias cuál es la finalidad de las áreas es para separar los LSA la finalidad de las áreas es reducir el uso de CPU en los equipos cuando tenemos una gran cantidad de routers ya que el algoritmo de Dijkstra consume bastantes recursos entonces tenemos por ejemplo 150 routers con una buena cantidad de rutas cada uno entonces nos va a tomar bastante tiempo de procesamiento entonces podemos agrupar y de esa manera volvemos escalable a la red ya que podemos tener grupos por ejemplo de 20 routers y podemos tener cualquier cantidad de áreas y crecer a cualquier nivel y no vamos a sacrificar la parte de procesamiento Buenas tardes ¿Qué implicaciones tendría ¿Qué implicaciones tendría este migrar a la IP versión 6 en caso de que ya tengas desplegado un OSPF o no hay ninguna implicación mayor? Bueno RouterOS tiene la OSPF versión 3 que soporta IPv6 entonces no igual el proceso es bastante similar no hay mayores implicaciones de la parte de planificación es muy importante para no llegar a un punto de sacrificar el servicio de los clientes porque ya estamos en producción es diferente a una red que estamos planeando de cero algo que ya tenemos trabajando Si en el algoritmo este del camino más corto ¿Qué sucede cuando hay dos o más caminos que son los más óptimos o los más cortos? ¿Cómo escoge cuál? Cuando hay caminos que tienen el mismo costo se utiliza SMP que es un balanceo entonces manda el tráfico por los dos caminos simultáneamente entonces automáticamente si por ejemplo tenemos una ruta que el costo es 150 y otra que el costo también es 150 si vemos la tabla de enrutamiento vamos a tener la ruta con dos gateways eso es lo que se llama SMP el tráfico se va a mandar en run robin cada una de las rutas se van a utilizar los dos caminos simultáneamente buenas tardes pregunta en nuestra red tenemos implementado en la parte de OSPF pero hicimos un incremento en el MTU para soportar Jumbo Frames y la red se volvió inestable en 9000 y hasta 5000 se puso estable ¿hay algún problema con la parte de MTU y OSPF o tendrás algún comentario bueno no he experimentado una situación similar pero uno habría que verificar que todos los equipos que estén participando tengan las configuraciones realizadas habría que ver si hay diferentes vendors si todo es microtik y todo está con parámetros similares pues no deberíamos tener problemas pero si habría que analizar la configuración en particular en la configuración de OSPF al configurar las interfaces ¿qué diferencia tendría o qué ventajas hay entre una y otra al utilizar configuración de point to point o NVMA? ok NVMA es para interfaces que no tienen broadcast en ese caso los neighbors tenemos que agregarlos manualmente entonces hay un submenú donde nosotros podemos agregar los neighbors manualmente si tenemos el type broadcast ahí por ejemplo podemos tener una red barra 28 por ejemplo y tenemos varios routers o CPF conectados entonces en ese caso lo que pasa es que se elige un DR que es un router designado que va a ser un router que tiene más prioridad dentro de ese campo nosotros podemos colocar la prioridad de los routers entonces el que tiene mayor prioridad va a ser elegido como DR y básicamente es lo que hace que recibe todos los LSA tipo 1 y se los va a mandar al resto de equipos si estamos con punto a punto pues no hay elección de DR y eso hace que sea más rápido gracias gracias Hilman aplausos 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 aplausos